En estos días se están cumpliendo 40 años. A principios de febrero de 1973, o sea, cuatro meses antes de que el presidente Juan María Bordaberri y las Fuerzas Armadas disolvieran las cámaras, en Uruguay se concretaba lo que muchos entienden fue el verdadero golpe de Estado. El 9 y el 10 de febrero de aquel año, el Ejército y la Fuerza Aérea divulgaban por cadena de radio y televisión los comunicados 4 y 7, con los cuales por un lado justificaban su rechazo al nombramiento del general Antonio Francese como ministro de Defensa Nacional, y por otro, daban a conocer su opinión política sobre la situación del país y hacían una serie de propuestas, de medidas que el gobierno debería aplicar en diversas áreas. ¿Qué era aquel movimiento dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles eran las expectativas en aquel febrero amargo? ¿Cómo reaccionaron los partidos políticos? Pero en particular, ¿cómo se plantaron la izquierda y los sindicatos ante aquella insurrección militar? Bueno, estos son algunos de los temas del último libro del periodista Alfonso Leza, titulado El pecado original, la izquierda y el golpe militar de febrero de 1973. Con Alfonso Leza vamos a conversar a partir de este momento. ¿Qué tal, Alfonso? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Alfonso, tú ya habías escrito sobre hechos de aquellos años. ¿Por qué te decidiste a preparar este libro, este nuevo libro? Bueno, porque precisamente, sobre todo en estado de guerra, había el primero de los cuatro libros de la historia reciente, digamos, vinculados a Uruguay, había ahondado bastante en lo que había sido la actitud de colorados y blancos. Incluso había tenido algunas polémicas, por ejemplo, aquel planteo de Wilson Ferreira Aldunate a un grupo de militares de la Armada y que también transmitido por el general Ventura Rodríguez a Gregorio Álvarez para llamar a nuevas elecciones a corto plazo con balotage, y si se llamaba a elecciones no iba a haber problema, que no estaba dentro de la Constitución, o el expresidente Sanguinetti que negaba haber pedido la renuncia a Bordaberri, aunque Bordaberri dijo que sí. En fin, yo ya había abundado bastante en los partidos tradicionales y también en la interna militar, es decir, sobre todo el libro último, el anterior, la primera orden de Gregorio Álvarez, detalla bastante todo lo que había sido la preparación militar del golpe. Pero a lo largo de todas las investigaciones que uno va acumulando información, estaba allí ese tema que todos más o menos tenemos, de que había habido sectores de izquierda importantes que habían apoyado el levantamiento militar y se me ocurrió que era muy importante determinar exactamente cuál había sido ese grado de apoyo, quiénes lo habían respaldado. Me parecía un dato clave para entender el golpe de estado de junio del 73, que a veces se empieza en junio, o se obvia febrero tibiamente, se recuerda alguna cosa como lo de los consejos, que fue muy importante, pero no mucho más. Sí, cada tanto se habla de manera desordenada y de memoria sobre la posición que tuvo la izquierda o que tuvieron los sindicatos en los hechos de febrero de 1973. Nos ha pasado aquí en las tertulias, a raíz de, vaya uno a saber qué tema, de golpe aparece el túnel del tiempo y sale, bueno, quizás a partir de algún aniversario, salen aquellos hechos. Y la discusión se complica porque no están los documentos arriba de la mesa. Bueno, acá el libro lo que hace es aportar, para empezar, documentos, ¿no? Artículos de prensa, resoluciones partidarias, etcétera. Pero además agrega testimonios, numerosos testimonios de protagonistas de la época. Sí, a mí siempre me parece fundamental cuando uno tiene la suerte de que los protagonistas estén allí todavía, poder hablar con ellos. Y de ese punto de vista, bueno, como tú decís, investigué mucho en los diarios de la época, en las bibliotecas, en los documentos, pero fui a los protagonistas, a los que habían estado en las direcciones políticas y de la CNT que habían respaldado el levantamiento. Y bueno, me llevé la agradable sorpresa de que todos se mostraron dispuestos a hablar y con una franqueza realmente impactante. A mí me llamó la atención la sinceridad y la apertura con la que se expresan todos, todos los que entrevistaste. Y fue así, no tuve resistencias. O sea, todos los que entrevisté, todas las personas muy importantes de la izquierda, de la CNT en aquel momento, reconocieron sin mucha resistencia todo lo que había ocurrido. En algún caso uno podría pensar, bueno, determinada persona quizá tenía un poco resistencia, pero cuando veía que uno llevaba toda la información enseguida se abría, no lo negaba. Pero me parece que el cruce de los datos, como la información de los diarios o de los semanarios con el testimonio de los dirigentes es inaperable, ¿no? Sobre el respaldo abierto que tuvieron los sectores mayoritarios. También hubo dirigentes de izquierda que estuvieron en contra y advirtieron, no fueron escuchados. A ver, en síntesis, el Frente Amplio no tuvo una posición única, pero predominaron aquellos partidos y aquellas personalidades que se entusiasmaron con la idea de que en Uruguay se produjera una revolución militar progresista o peruanista, como se decía en aquellos años, aludiendo al gobierno de Velasco Alvarado en Perú. Exacto, el Frente como tal no tuvo una postura. Allí, hay que recordar que el Frente era muy nuevito, ¿no? Estamos hablando de... Tenía dos años. Sí, sí o menos, ¿no? Estamos hablando de febrero del 73, había sido creado a mediados, bueno, al principio, sí, casi dos años, del 71 para las elecciones, y todavía era todo bastante inestable. El Frente como tal no tuvo postura, pero los sectores ampliamente mayoritarios, hegemónicos, el Partido Comunista, con una energía de un fervor muy grande en los editoriales del Popular, es decir, yo me sorprendí, porque uno conoce, como tú decías recién, lo básico, pero cuando empieza a leerse sorprende. El Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, que para mí fue muy sorprendente ver también el nivel de apoyo del Partido Demócrata Cristiano, que capaz que desde hoy no se lo aprecia de manera tan importante, pero era el segundo partido del Frente. Es más, hay dirigentes que tú entrevistás de los dos partidos que señalan que las decisiones muchas veces en la dirección del Frente Amplio se tomaban entre el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Sí, sí. Eran un poco, la reunión de esos dos sectores, un poco incluso a veces por fuera de la orgánica del Frente, era la que marcaba la línea. El Partido Comunista tenía una gran mayoría hegemónica, porque también manejaba ampliamente a la CNT. Y después estuvieron también en una línea de apoyo la mayoría del Partido Socialista, con alguna gente adentro que se opuso, como Gargano, como José Díaz, pero el Partido Socialista también estuvo allí entusiasmado. Y los que más aparecieron en contra, con una claridad realmente impactante de sus editoriales, son Quijano en marcha, que realmente impacta la claridad con la que habló, y los militares frentistas. Es decir, los militares frentistas que conocían a sus compañeros de armas, digamoslo así, tenían claro por dónde venía la cosa. Lo que pasa es que acá había apuestas diferentes. Una era decir, bueno, vamos a aprovechar esta situación para tratar de que, bueno, empujara el gobierno un poco más hacia la izquierda. Había apuestas abiertamente a un golpe de Estado de izquierda. Esto hay que decirlo con claridad. Estamos al caso del Partido Comunista, que fue el más enfático en el respaldo. ¿Por qué? ¿Cuál es la interpretación que termina sacando después de la investigación? ¿Dónde estaban las razones de ese posicionamiento? Bueno, el Partido Comunista creía que efectivamente había una división en las fuerzas armadas, que había un quiebre, que había un sector mayoritario que estaba en favor de una línea, como tú decías, recién identificada con el gobierno de Velasco Alvarado, que era un militar peruano que había derrocado al gobierno constitucional y había tomado una serie de medidas de izquierda, digamos, ¿verdad? Entonces, el Partido Comunista alentaba lo mismo, una ruptura de las fuerzas armadas en Uruguay y el intento de llevar al ejército en particular hacia un golpe de izquierda, parecido a lo que había ocurrido en el Perú. Ese no fue acompañado por todos. Está el relato del Luis Iguini, que fue un dirigente muy importante, del Partido Comunista y de la CNT, que lo dice en el libro. Es muy gracioso, porque él cuenta que a lo largo de su vida gremial, en varias ocasiones, cuando salía de la oficina y iba a tomar el ómnibus, pasaba por la redacción del diario El Popular, allí en 18 y Río Branco, entraba y se quejaba. Sí, sí, le decía, estamos del cahuete desde los milicos. Y, bueno, él era uno de los que estaba en contra, pero el partido como tal tuvo un respaldo abierto, pensando que había una línea efectivamente dentro del ejército. Es decir, acá hay una doble lectura. Por un lado, decir, bueno, en aquel momento, para muchos sectores, no solo de izquierda, la institucionalidad, la constitución, no interesaban, es la verdad. Y, por otro lado, una lectura errónea sobre cuál era la verdadera interna militar. Hubo un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, de los sectores de las Fuerzas Armadas que se estaban sublevando, que eran básicamente el ejército y la Fuerza Aérea. Hubo un pronunciamiento, el comunicado del ejército y la Fuerza Aérea, en respuesta a Vasconcellos, a la advertencia de Vasconcellos del 1 de febrero, que, por lo visto, marcó mucho a estos sectores de la izquierda que se entusiasmaron. Ese párrafo que decía, las Fuerzas Armadas no son ni serán el brazo armado de grupos económicos y o políticos, cuyos personeros, habiéndole advertido a sí, para satisfacer sus intereses sectoriales, pretenden apartarlas del camino que ellas deben recorrer. Ese fue, eso que tú decís es un dato clave, porque esa frase está citada reiteradamente en los editoriales del Popular, en los pronunciamientos del Comité Central del Partido Comunista, en los órganos de dirección del Partido Comunista, e incluso de la propia CNT. Si toman esa frase como demostración de que se inició una nueva era, estaba acá... La interpretación era que esas Fuerzas Armadas, o sea, el sector de las Fuerzas Armadas, estaba rompiendo, digamos, con buena parte de los partidos tradicionales, ¿no? Esa era la lectura. Exactamente esa era la lectura, y entonces allí había una otra frase que decía, acá la división es entre oligarquía y pueblo, y el pueblo son todos en las Fuerzas Armadas y estos militares también. Pero, por ejemplo, Turiansky dice, Vladimir Turiansky, otro dirigente del Partido Comunista muy importante, dice, en el Partido Comunista dijimos, si existen corrientes nacionalistas de las Fuerzas Armadas, alentémoslas. Entonces, se juegan a esa corriente. Pero, ¿sucede qué? Porque a veces se dice, yo lo digo en el libro, bueno, lo que pasa es que hubo un cambio de correlación de fuerzas en las Fuerzas Armadas, y en particular en el Ejército, entre febrero y junio. Es absolutamente falso. Los generales de febrero, que dieron el golpe de febrero, o el pre-golpe, como se lo quiera llamar, son exactamente los mismos que dieron el golpe, o sea, que llevaron adelante la disolución del Parlamento con Bordaberre, en junio. Es decir, exactamente lo mismo. Gregorio Álvarez, por ejemplo, al cual, por allí cuentan algunos dirigentes, entre ellos Rubén Villaverde, otro importante dirigente del Partido Comunista. Yo tenía el dato por allí, pero bueno, lo terminé de chequear, que el Partido Comunista financió secretamente, ya después del golpe de Estado, a un semanario que se llamaba 9 de febrero, que era el semanario golpista del Goyo Álvarez. Había dos semanarios que identificaban sus editoriales y sus coberturas periodísticas con posiciones militares, ¿no? Dos. Exactamente. Uno, de la cultura más ultranacionalista, más dura, digamos, que era Azul y Blanco, que venía saliendo desde antes de los hechos de febrero, y una que era la que, en apariencia, apoyaba el contenido de esos comunicados 4 y 7, que proponían cosas como, ahora podemos ver, cosas que relacionaban con la banca, con el agro, y una cantidad de cosas que podían ser leídas como postulados de izquierda, 9 de febrero respaldaba, digamos, esos postulados y tenía como figura central a la que se glorificaba al general Gregorio Álvarez. Y esa publicación semanal, 9 de febrero, contó con el apoyo del Partido Comunista. Eso aparece reconocido en el libro. Aparece reconocido en el libro. Quiere decir que hubo una apuesta muy fuerte. ¿En qué consistía ese apoyo? En financiamiento y en gente, ¿no? En personal también. Bueno, allí hay personas que parece que estaban vinculadas a los dos lados, entre ellos Luis Michelini, un personaje que, según describe Romeo Pérez, que fue un importante dirigente del Partido de Moncata Cristiano, que trabajaba con ellos, trabajaba en más de un servicio de inteligencia y trabajaba para el Partido Comunista y estaba vinculado a esta publicación. Es decir, pero sobre todo, aparentemente, fue financiamiento, ¿no? Reservado, secreto, un apoyo. Estaba atrás el partido. Es decir, que hubo un sector del Partido Comunista mayoritario que apostó y siguió apostando durante un tiempo después de la dictadura a que efectivamente se iba a producir esa división en el ejército y que iban a predominar las líneas, digamos, de izquierda. Es interesante cómo en ese respaldo, en ese aliento, se soslayaba y es bueno ver cómo aparece escrito esto en los editoriales del Popular o en discursos de dirigentes comunistas, se soslayaba algún punto del comunicado 4 que era directamente anti-Partido Comunista, ¿no? El punto 6, literal C, que decía proceder en todo momento de manera tal de consolidar los ideales democráticos republicanos en el seno de toda la población como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida. Esto es textual del comunicado 4. Sí, eso es muy impactante porque había una advertencia directa a los partidos marxistas de que no iba con ellos y bueno, hubo una interpretación de parte de los sectores de izquierda que lo apoyaron diciendo que bueno, que esto en realidad era un error pero no era lo relevante. Sin embargo, era muy claro y explícito y además se apostaba a que digamos había quedado Bordaberri de un lado y la Fuerza Armada del otro, ¿no? Bordaberri según esa visión la oligarquía y la Fuerza Armada con el pueblo. Pero lo curioso es que entonces se veía la inminente caída de Bordaberri la inminente caída del gabinete etcétera, etcétera. Sin embargo, se produce el pacto como finalización un poco de este periodo breve el pacto de Boisolanza en el cual Bordaberri cede ante los militares les da todo lo que quiere los militares eran un paso gigantesco en el escenario político. El Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo. Exactamente, que es un elemento fundamental de ahí en más para que el poder militar avance en el escenario político y a pesar de ese pacto en el cual digamos la expectativa de la división entre Bordaberri oligarquía pueblo forza armada se rompe sigue el apoyo sigue el apoyo y siguen las expectativas algunos dirigentes más otros menos pero algunos con entusiasmo ¿no? Mientras conversamos Alfonso Leza va revisando su propio libro en busca de párrafos frases por ejemplo ¿cuál? No, y ni del Partido Comunista que fue un hombre crítico y decía ¿cuál era la línea? Textual dice la línea era avanti avanti lleno siempre de ilusiones de que iba a haber un cambio con la participación de los militares en el gobierno y decía también había demasiadas expectativas y reuniones continuadas con los mandos es decir porque esa fue para mí otra de las sorpresas en el sentido de que uno sabe lo que había pero no la cantidad la cantidad de reuniones secretas que hubo algunas públicas muchas secretas la cantidad de contactos entre miembros de la izquierda y del sindicalismo y militares aún después del golpe de Estado bastante después del golpe de Estado realmente sorprende incluso hay un discurso citado por Cores en un libro de Arismendi un mes antes del golpe en mayo en el cual cuando faltaba nada más que un mes para el golpe sigue alentando la expectativa respecto a los militares pero esa cantidad de reuniones que hubo que están relatadas por ejemplo Carlos Bousa el dirigente bancario realmente me parece impactante y además muestra cuál era el panorama de confusión tremendo que había allí en aquel momento en todos los partidos reuniones que el libro menciona y que los entrevistados detallan que llegaron a ocurrir después del propio golpe incluso en las horas inmediatamente posteriores al golpe cuando ya estaba declarada la huelga general dirigentes de la CNT dirigentes del partido comunista se reúnen por ejemplo con el ministro del interior Néstor Valentini sí y hay aún alentando en esas reuniones la expectativa de qué iban a hacer con los comunicados 4 y 7 es decir la preocupación era aún después del golpe si iban a cumplir o no con los comunicados 4 y 7 y eso siguió después hubo una declaración de AEU hubo reuniones de dirigentes con los comandantes golpistas por su lado el vicealmediante Márquez el general Álvarez en fin Pérez Cala con todos los comandantes que dieron el golpe de Estado interesante también lo que se destaca de la posición del partido demócrata cristiano porque del partido comunista se ha hablado mucho en todos estos años cada tanto aparece ese posicionamiento pero del PDC no y sin embargo en el libro hablan Romeo Pérez bueno ahora ya no vinculado al PDC pero entonces una figura importante habla Daniel Sosa Díaz hablan otros voceros y reconocen que el PDC estaba dividido pero que terminaba teniendo una proximidad no como la del partido comunista pero una simpatía incluso con una serie de reuniones hablando de reuniones muy larga con el coronel Trabal con quien tenían un contacto muy fluido exactamente y además yo me llevé también allí porque uno va como te decía va acumulando información alguna más parcial otra menos pero leyendo los editoriales del arquitecto Juan Pablo Terra que era la figura predominante mayor del PDC me quedé un poco asombrado los editoriales de Terra más allá de que Romeo Pérez dice que él hacía un poco de equilibrio entre las dos líneas del partido pero eran de un abierto digamos le abrieron una carta de crédito muy grande a los militares decían que era un programa progresista interesante había un respaldo allí importante en los editoriales del diario Ahora que era el diario del PDC y todas esas conversaciones que tú decís que fueron muy relevantes se reunían con el Trabal cuya figura cada vez que uno investiga se genera más interrogantes se reunían con Trabal y ahí analizaban la perspectiva de un gobierno no democrático es decir Romeo Pérez reconoce estábamos pensando en algo que no era totalmente constitucional una revolución vicaria dice él con una perspectiva cristiana digamos y él dice que a ellos los acercaba con Trabal el hecho de que Trabal los respetaba más porque ellos eran antitupamaros antitupas hemos sido siempre antitupas por lo cual tenemos algo más fluido con Trabal pero Trabal se reunía también con la gente del Partido Comunista se reunía entre otros con Jaime Pérez con Enrique Rodríguez es decir la figura de Trabal pivoteando allí en el medio de la crisis uno tiene la duda de si realmente tenía un pensamiento peruanista tan fuerte o estaba jugando otro papel otros que han estado con él y que hablaron con él que tuvieron reuniones con él dicen que sí Beatriz Vicio por ejemplo una periodista uruguaya que estuvo que vive en Brasil cuyo esposo Neiva Moreira brasileño era un referente de la izquierda latinoamericana tuvo tres reuniones con Trabal está convencida que realmente era un peruanista pero lo del PSC para mí fue una sorpresa la profundidad con la que el PSC actuó en aquel momento en las reuniones que tuvo con el coronel Trabal la expectativa esos identificaban a Trabal como el jefe del movimiento es decir para el PSC como para otros el verdadero jefe en el momento de febrero era Trabal y Trabal según esa visión necesitaba que triunfara el movimiento un general evaluó los hermanos Uvía que eran dos generales muy importantes y finalmente eligió a Álvarez y según esa visión al poco tiempo Álvarez lo habría traicionado eso es una perspectiva el libro acumula una cantidad de preguntas a propósito de Trabal todo un tema aparte ¿no? sí fue el verdadero jefe del levantamiento de febrero del 73 o estaba casi solo en la promoción de las ideas de aquel programa peruanista bueno Trabal era o no un peruanista promovía las ideas identificadas con el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado ¿tú has logrado dar respuesta a alguna de estas preguntas? bueno es muy interesante lo que dice el general Pedro Aguerre ¿no? el ex el general retirado padre del comandante en jefe del ejército ¿no? actual él fue consuegro de Trabal es decir que lo conoció bastante él dice en el libro que según él Trabal no era peruanista no creía en el peruanismo y ahí yo no tengo una respuesta definitiva yo tengo la idea o la presunción de que él realmente creía en algunas de estas cosas pero que por lo pronto me parece que internamente no tenían la fuerza como para llevar adelante un movimiento con esta característica y a los generales era un hombre además ya muy objetado es una historia vieja por aquel aquel famoso Abuseca en la década del 70 en la que el fin de los 60 en la cual se reunían militares ya con ideas golpistas y en un operativo que hubo que hacer para detenerlos en la casa llevadora fue encabezado por el propio Trabal el operativo porque en esa época los cargos policiales estaban a cargo de militares y cuando se organiza el operativo policial van a designar quién iba lo cual era una tarea muy dura porque ir a la casa de un militar a hacer ese operativo y Trabal dice voy yo porque soy el de la derecha no estaba de acuerdo decía prefería que se hubiera hecho de otra manera pero voy yo que de ese momento él quedó marcado entonces todo indica realmente él no tenía por lo menos el peso para que un movimiento de esta naturaleza tuviera éxito ¿qué pasó? lo usaron otros militares y lo dejaron sabiendo que tenía contacto con la izquierda para neutralizarlos finalmente todo esto fue como dijo en su momento general que iró un anzuelo que se le tiró a la izquierda y la izquierda la mordió esa es otra interpretación él era el jefe del servicio de información de defensa todo aquello fue una operación de inteligencia los comunicados 4 y 7 fueron una operación de inteligencia el comunicado 4 y esto lo tengo pero muy pero muy muy certero por lo menos las bases del comunicado 4 fueron redactadas por Trabal enseguida continuamos con Alfonso Alesa conversando a propósito de su libro El pecado original en estos días se están cumpliendo 40 años de lo que Amílcar Vasconcellos llamó febrero amargo la sublevación del ejército y la fuerza aérea rechazando el nombramiento del general Antonio Francese como ministro de defensa nacional fueron jornadas dramáticas con la difusión de los famosos comunicados 4 y 7 la presencia de los tanques en las calles la heroica resistencia de la armada en la ciudad vieja al mando del contralmirante Zorrilla la parálisis del parlamento que ni siquiera se reúne y finalmente la claudicación del presidente Juan María Bordaberri que firma con los generales insurrectos el pacto de Boiso-Lanza concediéndole a las fuerzas armadas porciones de poder que no les correspondían para muchos aquel fue el verdadero golpe de estado cuatro meses antes de la disolución de las cámaras sobre aquellos hechos trabaja el periodista Alfonso Leza en su nuevo libro El pecado original La izquierda y el golpe militar de febrero de 1973 con él estamos conversando esta mañana en perspectiva Cuesta imaginarse a la distancia aquel escenario político ¿no? aquella pasividad aquel silencio aquella falta de reacción Sí, porque acá hubo una no hay nadie libre de culpa ¿no? es decir acá fue una una parálisis absoluta del sistema político como tú decías recién bien el parlamento no se reunió cada partido tuvo una actitud distinta ya nos vamos incluso a la izquierda digo ¿no? los partidos Partido Colorado Partido Nacional no hubo una estrategia común hubo actitudes incluso divergentes no solo que no hubo una actitud común sino que hubo actitudes que fueron absolutamente opuestas este bueno Wilson habló con los militares después se fue al campo se quedó allí esperando volvió Sanguinetti y La Quince tuvieron una estrategia el pachequismo estuvo dividido el resultado de todo eso fue que nadie hizo nada este Boradaberry convocó a a la gente de la Plaza Independencia creo que un oyente estaba recordando eso y no fue nadie 20 personas 100 personas como máximo y la izquierda bueno con sus sectores mayoritarios apoyando abiertamente lo que era un golpe de estado uno de los puntos que se discute por ejemplo es si la CNT tenía resuelto huelga general en caso de un golpe de estado ¿por qué no dispuso esa medida en esa ocasión? cuando estaban ocurriendo la cosa que estaban pasando y es uno de los temas que analizan bastante los entrevistados del libro porque ahí hay versiones contradictorias y hubo una o también la CNT una parálisis o lo que pasa que la CNT tenía una dirección hegemónica que estaba a favor del levantamiento allí está allí está el hoy diputado Semproni en aquel momento dirigente importante del sector bancario que él denuncia que hubo un pacto abierto entre la dirección mayoritaria de la CNT y el partido comunista con los militares que impidió que según ese pacto impidió una reacción en febrero y atenuó la de junio porque él va más allá dice que después del golpe de estado jamás hubo una convocatoria formal de la CNT a la huelga general en el golpe de junio en fin todo eso es tema polémico algunos militantes de la izquierda en el propio libro le responden la verdad de los hechos es que no hubo una reacción de la CNT pero quizás brevemente quiero decir lo más patético de todo fue lo que le ocurrió a Zorrilla tú hablabas recién de la enorme resistencia de Zorrilla estaba solo en la ciudad vieja y él me contó en entrevistas una de las cuales se publica en el libro que no encontraba a nadie dice yo al llamado por teléfono no encontraba a nadie a ningún dirigente ningún partido nadie le respondía él estaba aislado ahí en la ciudad vieja había resuelto defender las instituciones y no tuvo respaldo al punto de que la solución terminó siendo su renuncia él le ofrece a Bordaberri trasladarse a la ciudad vieja para protegerlo lo rechaza y no encuentra dirigentes ni blancos ni colores nadie que le preste atención entonces el ejército empieza a tener un cerco en torno a él genera una especie de comando paralelo de la armada le da la orden al capitán Francini que ahí yo me hice una sorpresa no sabía que Julio Francini había sido el que estuvo a cargo prácticamente de todos los buques operativos en aquel febrero de salir a la costa apuntando sus cañones a Montevideo en la eventualidad un choque con los tanques del ejército y también para atacar un barco rebelde que se había plegado al ejército ese se estuvo muy cerca del enfrentamiento armado hubo algún tiroteo en la zona del cerro y Zorrilla se tuvo que ir tuvo que renunciar porque no tuvo ni siquiera apoyo político en algunos casos fue por inercia por falta de una estrategia clara en otras fue por decisión yo le pregunté a Romeo Pérez si habían tenido contacto con Zorrilla el PDC me dijo no, nosotros estábamos en contra de Zorrilla abiertamente que era el que defendía la institucionalidad ¿por qué? porque se identificaba Zorrilla con Bordaberri quizás erróneamente hasta que Zorrilla se ve solo y decide renunciar hay varios dirigentes entrevistados en el libro que responden esa pregunta ¿por qué no se reaccionó ante una violación tan flagrante de la constitución como la que ocurrió cuando el ejército y la fuerza aérea desconocen el nombramiento de un ministro de defensa nacional y bueno las respuestas son variadas hay quienes sostienen es que en realidad la constitución no era algo químicamente puro en ese momento no estaba limpia ya estaba muy pisoteada aquello parecía una mancha más no la mancha determinante esa es una de las explicaciones digamos la más potable quizás que se puede escuchar pero bien acompañada de la autocrítica en general todos los que hablan sostienen que una actitud como esa no fue la adecuada que han revisado sus posiciones ¿no? sí la amplísima mayoría dice que fue un grave error no haber apoyado a Zorrilla que fue un grave error no haber reaccionado hay algunos dirigentes como Ignacio Huguet el dirigente muy importante de la CNT en aquel momento que se entrevistó con militares y todo que dice en aquel momento la CNT debe haber reaccionado de haber hecho la huelga y hace la autocrítica dice yo no estoy criticando a la CNT me estoy criticando también a mí porque yo tuve esa posición es decir es interesante y me parece importantísimo que 40 años después se tome esto como una bueno revisar la historia y ver quién es porque no es una competencia quién estuvo mejor o peor digamos es decir bueno sí se erró hubo un error grave y ese error fue determinante para junio porque si en febrero los militares hubieran tenido algún tipo de resistencia quizás el golpe de estado de junio no hubiera sido tan fácil fíjate tú que y yo tuve el documento original en mis manos hace años la división de ejército 1 que comandaba Cristi cuyo segundo era Queirolo que fue el que me exhibió el documento tenía previsto tomar el parlamento en febrero y no lo tomaron porque el parlamento ni se reunió pero la realidad de la situación por repente para la gente más joven no solo se desconoció el ministro no solo sacaron los tanques a la calle y los blindados tomaron los medios de comunicación en febrero los medios de comunicación habían sido tomados por los militares rebeldes y como dice el general Pedro Aguerre frentista si esto no fue un golpe que venga Dios y me lo diga es otro de los testimonios interesantes que el libro incluye el de los militares frentistas que no podían entender lo que estaba ocurriendo no podían entender la forma como el frente o la mayoría de los sectores del frente se estaba plantando frente a aquellos hechos en particular dos militares frentaplistas que estaban presos en febrero de 1973 no sé si los oyentes tienen presente eso los entonces coroneles Pedro Aguerre que ya mencionaste y Pedro Montañez ellos habían creado la 1815 una agrupación dentro del ejército que nació en el año 1964 con dos objetivos renacionalizar al ejército y frenar intentonas golpistas dentro de las fuerzas armadas y bueno en un intento de trabajar en esa dirección fueron detenidos y se lo juzgó por la justicia militar y por eso estaban presos en febrero de 1973 y dicen ellos nos daban ganas de llorar al ver como reaccionaba la izquierda exacto es decir el testimonio de Aguerre creo que es muy contundente es decir acá no hubo una visión unánime en la izquierda pero si hubo una visión ampliamente mayoritaria a favor del levantamiento pero como te decía los que más claramente conocían a los militares porque lo conocían habían sido compañeros de carrera etcétera etcétera y conocían ya sus pronunciamientos internos etcétera eran los que estaban en contra porque sabían lo que se venía como así por otro lado desde marcha Carlos Quijano con una gran claridad y algún otro hubo varios de marcha como era la polémica a distancia con Sereñi que presidía el Frente Amplio y que fue quien habló en aquel acto ya famoso de Frente Amplio en la avenida 8 de octubre fijando posición bueno Aguerre en el libro cuestiona de manera severa a Sereñi él dice yo sentí ganas de llorar cuando vi la actitud del Frente cuando vi escuché el discurso de Sereñi un famoso discurso en aquellos días en la Unión si no me equivoco él dice que falló la conducción del Frente Amplio y él que está vinculado al Partido Socialista hoy General Aguerre dice el problema es que no recuerdo textualmente algo así como Sereñi se dejó llevar por arriba se dejó pasar por arriba por el Partido Comunista y primó la famosa unidad y se hizo bien aquella falsa dice él no utiliza esa palabra falsedad de la democracia formal él dice la democracia formal es la democracia de General Aguerre y cuestiona a Sereñi entonces allí hubo una amplia mayoría de militares que estuvieron en contra yo diría a todos y cuando claro hay quienes cuestionan lo que dijo Sereñi en aquellos días entonces Sereñi hace un discurso en el cual pide la renuncia de Bordaberri como prácticamente todos los sectores todos los partidos pero no hace un cuestionamiento a los militares explícito a los militares que estaban violando la constitución si dice entendemos que esta decisión que le sugerimos va más allá del simple acto político es un imprescindible gesto patriótico idóneo necesario para insinuar un camino que conduzca a la reunificación de todos los orientales honestos la presencia del señor Bordaberri entorpece las posibilidades de diálogo la renuncia abriría una perspectiva de diálogo y solamente a partir de ese diálogo restablecido es viable la interacción fecunda entre pueblo gobierno y fuerzas armadas para comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia si y pocos días después hace otro discurso si no me equivoco Mercedes donde todavía se puede interpretar de manera un poquito mayor de que hay una cierta comprensión con los militares que se habían levantado pero años después bueno él explicó un poco esa postura en alguna entrevista incluso conmigo él dijo que estaba abertamente en contra de todos los militares lo que pasa es que él tenía que hacer eso un poco la lectura de yo hago también un poco de equilibrio dentro de ese frente que era nuevo en el cual era el referente y que los sectores ampliamente mayoritarios el partido comunista y el partido demócrata cristiano estaban a favor de los militares que se habían levantado y él dice en el libro dice yo me opuse nos opusimos los militares en la mesa política en la reunión del frente yo me opuse pero perdimos es decir tuvieron una postura minoritaria por lo cual como él explica que de algún modo y él dice que fue un grave error gravísimo error y que fue el preámbulo del golpe el verdadero golpe él lo dice Seregui desde la audiencia preguntan y hablando de la izquierda qué pasaba con los tupamaros en ese contexto bueno es un tema muy importante porque tiene que ver con el origen de todo esto en primer lugar que cabe recordar porque a veces acá hay una confusión tremenda el MLN no formaba parte del frente si formaba parte del 26 de marzo el 26 de marzo era un brazo político muy cuestionado dentro de algunos sectores del frente porque se lo acusaba de estar en el frente y en los comités de base para captar jóvenes así para la propia guerrilla o sea había toda una polémica interna también pero el MLN como tal no solo no estaba sino que en sus documentos antes la fundación del frente era terriblemente crítico con los demás sectores de izquierda y el frente amplio cuando se creó lo apoyó como un medio más de movilización pero bueno no importa el MLN no formaba parte del frente no lo formó hasta después de la dictadura pero sí había jugado un rol muy importante ¿por qué? en dos sentidos los militares llegan a febrero envalentonados primero por el rapidísimo triunfo militar sobre el MLN es decir la conducción de la lucha antiguerrillera se le da al ejército a las fuerzas armadas después de la fuga grande de Punta Carretas de septiembre del 71 y en pocos meses militarmente derrotan al MLN y lo destrozan pero ocurre que después de la derrota militar se producen aquellos famosos diálogos digamos secretos en los cuarteles entre militares y tupamaros y muchos y los tupamaros empiezan a impregnar con su discurso a los propios oficiales del ejército cabe recordar que había dirigentes tupamaros que entraban y salían de los cuarteles a buscar documentación que Sendik entró más de una vez a los cuarteles al cuartel Florida a negociar con los militares y después salía y era buscado y los militares fueron convenciéndose de que el discurso del MLN tenía cierta base de realidad de que había allí ilícitos económicos corrupción y eso también lleva a los militares a salida actual al margen de la ley por completo uno de los casos más claros la detención de Jorge Valle ¿no? Sí, sí a Jorge Valle se lo detiene en realidad en el año 1972 ¿no? Octubre creo un episodio que de algún modo estaba indicando era otra señal de lo que se venía había antecedentes había indicaciones Valle es arrestado por las fuerzas armadas luego de denunciar actuaciones ilegales de oficiales del batallón Florida que intentaban reflotar la investigación sobre la llamada infidencia él hace un alegato por la televisión y la justicia militar lo detiene y lo procesa por ataque a la fuerza moral del ejército hay un capítulo entero sobre este tema que se llama ejército tupamarizado que era una expresión que se usaba en aquel momento y Luis Iguini de la CNT de la edición de la CNT reconoce en el libro que el gobierno le hizo llegar la noticia de que iban a nombrar al general francés que fue ese nombramiento fue el que desató el levantamiento para tratar de frenar a ese ejército tupamarizado y buscaron el apoyo de la CNT a este nombramiento la CNT dijo que no podía apoyar ese nombramiento pero los tupamaros si jugaron un rol importante en este sentido después cuando estalla el golpe el golpe de febrero por si mal de algún modo o el golpe de junio cabe recordar que ya la dirección del MLN estaba toda presa ya no estaba en los cuarteles es decir no tenía el MLN en ese momento la posibilidad de tener peso porque estaba al margen digamos al margen de la política Alfonso ¿por qué el libro lleva por título el pecado original? yo pensé mucho el nombre porque el nombre siempre es importante es una es una suerte de metáfora porque yo creo que el febrero es el pecado original en relación a junio es el hecho que alfombró el camino a junio es decir tratar de entender el golpe de estado de junio la disolución del parlamento sin profundizar en lo que pasó en febrero me parece que no es no es posible yo creo que incluso muchas veces se subestima lo de febrero incluso en estudios se subestima lo de febrero o se lo omite a veces incluso por conveniencia yo me encontré con alguna sorpresa por ejemplo en la yo te lo había contado fuera de micrófono en la biblioteca del palacio legislativo en mis investigaciones este no por culpa de los funcionarios todo lo contrario siempre se esforzaron me llevé la sorpresa que la colección encuadernada del popular de febrero no existe desapareció por lo menos todo el año pasado no estuvo y fui más de una vez a pedirlo incluso sobre el fin de la investigación para ver si lo habían devuelto no está desaparecido y la colección dos colecciones que hay de diarios sueltos desaparecieron todos los ejemplares de los diarios de la crisis de febrero por suerte esta foto micro filmado si está disponible en la biblioteca nacional es decir hay una una cosa de subestimarlo de febrero me parece que fue relevante y además fue relevante supongo también a los efectos del título que elegiste por otra razón porque sectores que tuvieron esa actitud de respaldo o encandilamiento con la movida de estos sectores de las fuerzas armadas el partido comunista gremios o dirigentes sindicales después terminaron siendo las principales víctimas de la persecución la tortura y la cárcel de esa dictadura que se instaló luego es absolutamente paradójico yo digo algo parecido en el en el prólogo digo esta vez se trata de profundizar en el proceso que llevó a las futuras víctimas apoyar y empujar a sus victimarios y de paso facilitar el golpe de estado cuyo primer capítulo se desenvolvió en febrero a ese título a esto se refiere el título de la obra en muy buena medida febrero fue en relación a junio el pecado original es decir realmente aquellos que apoyaron o más entusiasmados el levantamiento de febrero terminaron siendo las principales víctimas de los generales que hicieron aquel movimiento de febrero y bueno me parecía que el título con esa especie de metáfora podía mostrar lo que había ocurrido Alfonso Leza autor del libro El pecado original la izquierda y el golpe militar de febrero de 1973 gracias por acompañarnos esta mañana no, muchas gracias a ustedes por la entrevista no, muchas gracias gracias Gracias.